En mi contribución a la serie de Working Papers de Messila, examiné el papel del deseo de vivir unos con otros en la novela 2666 de Roberto Bolaño. Este deseo no es algo puramente bueno o privado, sino que adopta diferentes formas. Aparece en la novela como un deseo de convivir en relaciones asimétricas, en medio de guerras y dictaduras que convierten este deseo en una negociación, pero aún en un deseo de aniquilación. Es decir, este deseo toca todo tipo de proyectos y promesas de progreso y por eso conlleva cierto escepticismo. Lo interesante y lo que intenté sacar a la luz en mi investigación es cómo Bolaño liga este deseo con ciertos recursos narrativos para dar un diagnóstico sobre la modernidad. Estos se ven como el deseo de vivir juntos sirve para comparar dos tipos de personajes y sus mundos. Por un lado tenemos personajes cosmopolitas, como el caso de los críticos. Ellos buscan crear una comunidad y usan estrategias de control, de inclusión e exclusión. Los críticos están inmersos en una lógica de dominación directa. Por otro lado, otros personajes como Oscar Faye y Amalfitano viven este deseo común constante negociar con las narrativas de su entorno y con los roles que incidentalmente les toca asumir. Estos personajes están enredados en historias, casi ahogándose entre todos los factores que los afectan. Así que no están sujetos a un poder restrictivo, sino que hay mecanismos que canalizan el flujo de sus días, da forma a sus hábitos e incluso los lleva hasta la muerte. Al final, el deseo de vivir juntos se muestra como un concepto clave en un trabajo de memoria y en una poética que liga personajes a las catástrofes del siglo XX. Así, Bolaño invita a reflexionar sobre los imaginarios e ideologías que movieron al cono sur, que están relacionadas con procesos globales y que se vuelven historias entrelazadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!